Una maravilla en mi habitación Mi oído se llenaba al escuchar tu corazón Te doy mi vida entera y aunque sé que no lo esperas Pero hoy te di mi amor Me pasó lo mismo, sabes que así fue Se hizo mi piel y no me quise tener Te hice llegar al umbral, dueño tú de todo un mar Lo hice bien, lo sé Y decide si te vistes otra vez Yo te pido que te quedes de una vez Hoy que vivo esta emoción Con los besitos que hacen ansias en el cuerpo Y la magia desubica mi razón Hoy siento mi corazón Amarra mi pal que tú llevas en el pecho Y mi pasión va celebrando de color Y decide si te vistes otra vez Yo te pido que te quedes de una vez Hoy que vivo esta emoción Con los besitos que hacen ansias en mi cuerpo Y la magia desubica mi razón Hoy siento mi corazón Amarradito al que tú llevas en el pecho Y mi pasión va celebrando de color Y te pido que te quedes de una vez Hoy que vivo esta emoción Con los besitos que hacen ansias en el cuerpo Y la magia desubica mi razón Hoy siento mi corazón Mi corazón Amarradito al que tú llevas en el pecho Y mi pasión va celebrando de color Y decide si te vistes otra vez Yo te pido que te quedes de una vez Más información es en el pecho Y la magia desubica mi razón Y la magia desubica mi razón Y la magia desubica mi razón